Muy buenas a todos, soy Charles y aquí estoy con mi primera review y la voy a hacer de mi querida carabina Norica Dragon del calibre 4.5 lo más destacable está hecha en España y la verdad es que viene bastante bien en concreto está hecha en Eibar, es de la marca Norica Laurona y bueno, voy a hacer la review de punta a punta de la carabina explicando las cosas más importantes que tiene y lo primero es que mide 117 cm uno más arriba, otro más abajo es de cañón abatible, es decir, esto de aquí el cañón se mueve hacia abajo como vean que tiene el hueco esto de aquí es bastante cortante esto lo elijé yo un poquito para que no cortase tanto bueno, vamos a empezar primero con la bocacha aquí la bocacha esta viene por predeterminado se podría haber puesto otra, pero yo elegí esta porque era la básica, valía 150 pavos esta y había otra que valía unos 180 venía con un silenciador y con una mirilla bastante buena esto de aquí es la mira la mira tiene aquí su protector plan como si fuese un super sofogonazo un apagallama y dentro está la mirilla el punto de mira es un... una especie de hilillo de fibra óptica rojo que viene muy bien el cañón creo que es un estriado de 4 ó 5 no me acuerdo muy bien es que da una precisión bastante buena para ser una calabina de cañón abatible ya veréis que las de abatible no tienen la precisión que una de cañón fijo y otra de las de PCP esto de aquí vendría a ser la mirilla la alza, que diga aquí veis la altura, la dirección esto de aquí es los dos puntillos del alza y esto hay que enfilarlo con esto de aquí como todo el mundo sabrá bueno, vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser todo lo que es la culata esto de aquí, esto de aquí se llama endiamantado básicamente sirve para que al tú poner la mano no se te escurra tanto la carabina y la verdad es que se nota por esto se paga un pastizal en las escopetas de cartuchos buenas se paga un pastizal por hacer esto en plan dibujos élficos, por así decirlo y mira que yo no soy de de élfo y de todo ese rollo esto está hecho aquí ahora mismo en poliplástico, como yo le digo me lo va a pasar aquí esto es el sistema del gatillo esto de aquí se llama guardamontes viene también hecho en plástico, por así decirlo aquí veis el gatillo y este es el seguro el seguro tiene una peculiaridad que es automático una vez que tú bajas el cañón tú bajas este cañón así lo abates al mismo no lo voy a abatir yo el pestillo, este, se sube y cuando estás tú listo para disparar haces así y lo bajas como veis ahí una vez que se haya bajado esto ya no se puede volver a suya tienes que pegar el tiro aquí sigue ya lo que vendría a ser la empuñadura que también le viene endiamantada está bastante bien lo que pasa que hay algunas veces que se te puede hacer un poquillo chungo y se te pueden salir callos por último tenemos aquí la culata aquí no se ve muy bien pero la culata es ambidiestra esto quiere decir que lo puede coger tanto un zurdo como un diestro y aquí ya lo tengo puesto unas cuantas vendas con una gasa de abajo para que sea un poquillo más cómodo porque quiera o no el plástico este te revienta un poco la cara y aquí por último esto vendría a ser el culatín que es de goma ventilada que resta un poquito más de retroceso es un culatín bastante bueno aquí tenemos el sistema de rieles aquí le tengo aquí metido una mirilla gamo gamo con norica lo que pasa es que esta mirilla no está hecha en España gran fallo madre en China amigo viene aquí con un riel de 11 milímetros no es el RIS universal pero se le puede meter un adaptador de 11 milímetros a 22 que valdría unos 15 o 20 pavos y aquí por último trae una cosita que se llama tope este tope te pueden llegar a clavar por el 1 o 5 pavos por una mierda que se quede aquí pegada esto es lo único que hace de que al pegar el tiro la mirilla no se mueva tanto y no le afecte al tiro y la verdad es que esta gente te lo regala y con un buen tornillo aquí en medio bueno ya lo último que nos queda de destacar de la carabina es pegar el tiro ahora os la voy a enseñar como está abierta bueno como veis aquí ahora mismo está el cañón totalmente abatido aquí se abate veis aquí esta es la polea que va juntada al pistón que tiene una esto no lo he dicho yo aún se me había olvidado el pistón tiene una potencia de salida de 305 metros por segundo sumándole el calibre 4 y medio que suele ser la bala unos miligramos creo que va unos 26 miligramos te da una potencia de salida de unos 22 julios aproximados un julio arriba un julio abajo lo que pasa es que en España la caza con aire comprimido está prohibida porque hay mucho furtivo por ahí suelto o sea ahí se me acaban de ver los pies de Bigfoot que tengo esto vendría que ser el el sistema interno del cañón aquí obviamente no se va a ver el estriado pero ya veis como es sistema por dentro un sistema bastante bueno la manilla voy a intentar ponerla más o menos bien así es como se ve cámara en primera persona esto no poca gente lo hace y bueno esto ya depende del tipo de país en el que estemos lo que he dicho en España aquí por pegar un tiro a un loro de todos los que hay mucho menos por mi ciudad hay una pecha de estos loros le pegas un tiro de estos y te pueden llegar a empapelar un euro por cada plumita del loro que haya así que no lo recomiendo y ojito porque esto lo puedes llegar tú a registrar en tu cuartel de la Guardia Civil más cercano nunca mejor dicho te acerca y dice mira acabo de comprar esta calabina me gustaría registrarla para tener la tarjetita ellos te meten el número de serie te meten tu DNI y tu nombre y te la dan entonces ya acompañado de obviamente la FUSA el transportador pues ya vendría todo bien obviamente no vas a ir con esto aquí por la puña de la calle y bueno ya viendo esto lo único que te queda es ver como dispara así que ahora vamos a pasar al tiro cinco tiros bueno ahora voy a hacer una sesión de tiro de unos cinco a unos diez metros porque el rango máximo por así decir lo eficaz que tiene la carabina vendría a ser de unos cincuenta metros así que ajustar a la mirilla sobre unos veinte o veinticinco que no tengo yo vendría a ser lo mejor siempre a lo que vendría a ser la mitad bueno vamos a ir por los tirillos hay que hacer fuerza para cargar el cañón ojo y 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 Gracias. Pues bien, como podéis ver aquí, en mayor resolución están los cinco tiros. Hay dos tiros que están justamente en el centro, más arriba. Perdón por que se vea un poco así la cámara, pero es que mi pulso es malísimo. Aunque haya sido pegando dos tiros, al menos sujetando la cámara, la cámara me odia. Ya veis ahí dos tiros agrupados y los otros tres sobre el nueve, siempre a una distancia de 10 metros, con ayudado por la mirilla de cuatro mentos. Y ya está. Bueno, vamos a proceder a despedirnos del vídeo. Pues bueno, hasta aquí la review de la carabina Nolica Dragón del calibre 4,5. Y ojito antes de que se me olvide, que antes no lo he dicho. El gatillo tiene una presión ajustada de un kilo exacto. Ni uno más, ni uno menos. A diferencia de otras carabinas, este gatillo no es regulable. Así de que tendrás que convivir con el kilo durante toda su vida útil, que la verdad que no es poca, es bastante. Lo he dicho, está hecha en el País Vasco, en Eibar, donde tiene la fábrica Nolica y la Aurona. Pues bueno, antes de terminar el vídeo, deciros de que esto, aunque parezca un juguete, no lo es. Y si se os ocurra ir a una partida de airsoft con esta carabina, la acabaréis sacando un ojo a alguien o incluso pegándole un tiro mal pegado y os lo podéis llegar a cargar. No del tiro en sí, pero sí que le podéis meter intoxicación de plomo, porque algunos plomillos son, la verdad, que malos. Me tocó uno malo y en vez de ser un perdigón salían... ¡Perdigones chicos! Y pueden hacer bastante daño, aunque parezca que no. Ya se ve que si tenía el típico colega este que coge los dedos, apunta y empieza a decir ¡Piu, piu, piu, piu! Coge la carabina y se le ocurre apuntar, aunque esté descargado. Yo cogí y le pegaba cuatro cogotazos que se le quitaba la tontería. Esto, a no ser de que vayas a matar algo o vayas a dispararle, ni se te ocurra apuntarlo. Además que te puedes buscar una ruina por gente que diga ¡Mira, a mí no me gusta que me apunten con esta cosita! Pues bueno, después de esta palabra, aquí acaba el vídeo. Espero de que os haya gustado y que, sobre todo, haya entendido un poquillo más sobre la carabina. Y si queréis comprarla, de que os ayude a elegir otro producto, incluso este. Ya lo digo, es un precio bastante bueno y me salió por 150 euros la versión normal, que es la que estáis viendo aquí, sin mirilla, con punto de alza y punto de mira. Y bueno, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!